Un joven que creció siendo parte de pandillas callejeras durante toda su juventud, y que luego llegó a ser el líder de la pandilla The Black Spades, con sede en la ciudad de Nueva York. Mitch Green, también conocido por su opodo Blood, decidió aventurarse el mundo del boxeo después de recibir dos heridas de bala a sus 17 años de edad. Comenzó a pelear de manera amateur mientras al mismo tiempo mejoraba su reputación en los barrios bajos del Bronx. Green se enfrentó a Mike Tyson dos veces en su vida. La primera vez fue en una pelea de boxeo oficial, y el segundo enfrentamiento fue en una pelea callejera en el territorio dominado por la pandilla The Mitch Blood Green. Mike Tyson tenía 19 años de edad y estaba invicto cuando se enfrentó al ex contendiente de peso pesado James Quick Tillis en su vigésima pelea profesional. Tyson había ganado todas sus 19 peleas anteriores por knockout, mientras que Tillis había perdido 4 de sus 5 peleas anteriores, por lo que el joven Mike Tyson era el claro favorito en las apuestas para ganar la pelea. Tillis, sin embargo, hizo un buen esfuerzo y llevó a Mike Tyson a las tarjetas por primera vez en su vida. Tyson ganó la pelea claramente por decisión unánime, pero el hecho de que la joven promesa no pudiese noquer a un rival que se pensaba era muy inferior a él llamó la atención de los demás peleadores en la división. Ahora que el mundo vio que era posible enfrentarse a Mike Tyson y salir de pie, surgieron muchos peleadores que pedían enfrentarse a la joven estrella. Y tan solo 4 días después de su pelea en contra de James Tillis, se anunció que Tyson se enfrentaría a Mitch Blood Green, quien estaba posicionado un lugar por delante de Mike Tyson en la clasificación de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Mitch Green creció en las calles de Detroit, siempre rodeado de conflictos entre pandillas callejeras. Green vio a su padre perder la vida en la guerra entre pandillas y luego, a sus mismos 17 años de edad, Green sufrió dos eventos que le hicieron buscar otra alternativa de vida fuera de las calles. Estos dos eventos fueron las ocasiones en las que Green recibió impactos de bala durante altercados en las calles. La primera vez que le dispararon a Green, la bala atravesó su muñeca derecha, pero no alcanzó a lastimar las arterias, huesos y nervios, por lo que Green ya estaba en las calles nuevamente unas semanas después del incidente. La segunda vez, Mitch Green sufrió una herida en el lado derecho de su cabeza, después de que una bala le rozara el cráneo, dejando una pequeña cicatriz. Green dijo que había sido una obra de Dios el que no hubiese salido lastimado, y entonces optó por comenzar una carrera en el deporte para intentar alejarse un poco de las calles. Green intentó formar parte de un gimnasio de boxeo en Nueva York, pero para ese entonces su fama de criminal ya era conocida por el Departamento de Policía de Nueva York por su papel de líder en la pandilla de los Bloods. Poco a poco, Green comenzó a darle vuelta a su fama ya que comenzó a ganar torneos de boxeo mater y luego comenzó a amasar victorias convincentes dentro del boxeo profesional. Tanto Mike Tyson como Mitch Green estaban cerca de la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo, es decir que los dos se iban a tener que enfrentar tarde o temprano. Sin embargo, los insultos y burlas por parte de Green hacia Mike Tyson solamente ayudaron a crear más expectativa y añadir más emoción al combate, ya que las burlas de Green habían hecho enojar al jovencito de 19 años de edad, Mike Tyson. Entonces, en mayo de 1986, un Mike Tyson de 19 años de edad subía al ring para enfrentarse a un Mitch Green de 29 años en un combate a 10 rounds. Desde el inicio de la pelea se notaba claramente que Tyson estaba en control del combate, siempre presionando hacia adelante, conectando golpes de poder, mientras que Green no encontraba la manera de lastimar a un jovencito que no paraba de atacar. Tyson le secó el protector bucal a Green en múltiples ocasiones de un golpe, pero Tyson nada más no lograba mandar a Green al suelo. De cierta manera, parecía que Mike Tyson se estaba divirtiendo sobre el cuadrilátero, tomándose el combate a la ligera, mientras que Green simplemente intentaba sobrevivir. Al finalizar el combate, Tyson salió vencedor por la vía de decisión unánime. Todos los jueces vieron ganar a Tyson 9 de los 10 asaltos, y en la entrevista después de la pelea, Tyson dijo que no quiso noquear a Green. Dijo que él quería lastimarlo la mayor cantidad de tiempo posible, por todas las burlas e insultos que le hicieron. dijo antes del combate, y que por eso no pisó el acelerador para noquearlo en el último round. Ahí está la mano derecha, otra mano derecha, otra mano derecha, otra día en la clase, gran mano derecha. A pesar de no haber sido noqueado, la paliza que recibió Green fue lo suficientemente humillante para él, que decidió retirarse del boxeo después de ser derrotado por Tyson. Green regresó a las calles y comenzó a ganarse la vida vendiendo sustancias ilícitas nuevamente. Sin embargo, Green siempre dijo que si Tyson le daba la revancha, él volvería a enfrentarlo sin problema. Pero mientras Green se la pasaba inactivo, Tyson seguía noqueando a rivales, y después de tan solo unos años, Mike Tyson ya se había consagrado como uno de los mejores peleadores de la historia. Entonces, la verdad era que ya no hacía sentido que un campeón del nivel de Mike Tyson se enfrentara a un rival de bajo nivel como Mitch Green. Y no fue hasta el mes de agosto de 1988 que Tyson y Green se verían las caras otra vez. Tyson y algunos de sus amigos estaban comprando en Dapper Dance, una tienda de ropa de Harlem. La tienda se encontraba en una zona que la pandilla de Mitch Green frecuentaba. Green había oído que Tyson estaba en el área y lo encontró, exigiendo una revancha. Green le dio dos opciones a Tyson, aceptar una revancha en el ring o darle todo el dinero que estuviese cargando consigo en ese momento. Se produjo una pelea. Mitch Green afirma que Tyson lo golpeó y salió corriendo. Sin embargo, todos los otros testigos vieron algo distinto. Aparentemente, fue Mitch Green quien lanzó el primer puñetazo, y Tyson respondió con un golpe propio. De acuerdo a los testigos, la pelea fue extremadamente corta, de 20 segundos a lo mucho, y fue de un solo lado. Mike Tyson terminó cerrándole el ojo a Green de un golpe, además de fracturarle la nariz por completo, haciéndole requerir puntos de sutura. Si de por sí Mike Tyson noqueaba a todo mundo de manera brutal con guantes de boxeo puestos, ahora imagínense el daño que puede hacer un golpe de Tyson sin ningún tipo de protección. De hecho, Tyson se rompió la mano en el incidente debido al poder detrás de su golpe, y tuvo que posponer la próxima pelea que tenía. Green levantó una demanda en contra de Tyson por 20 millones de dólares, pero al final un jurado de Nueva York le otorgó a Green solamente 45 mil dólares en daños y perjuicios en contra de Tyson. Tiempo después, Green intentó regresar al boxeo, pero lo único que logró fue amasear una racha perdedora en contra de rivales de bajo calibre, antes de volverse a retirar en el 2005. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Les hubiese gustado ver la revancha entre Mike Tyson y Mitch Green en el cuadrilátero? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y adquirir la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.